soy el profesor sergio amarilla de la academia las siete corrientes hoy vamos a arrancar con la segunda clase de malambo y vamos a hacer tres ejercicios para empezar a complicar un poquito más la secuencia vamos con el primer ejercicio triplete con planta y taco golpe de taco adelantando un poco el pie segundo apoya toda la planta del pie que hizo el taco tercero golpe de planta con el pie contrario vamos a ver ahora cómo lo utilizamos en un zapateo y e e e e e e e e e Segundo ejercicio Triplete con quebrada, raspa hacia adelante con el borde externo del pie, apoya y golpea el mismo pie sobre el borde externo y completamos con un golpe de planta con el pie contrario. Esto lo podemos hacer con los dos pies. Vamos a ver un ejemplo en un zapateo. Música Triplete con punta, golpe de punta hacia el costado, golpe de taco con el pie contrario y finalizamos con un golpe de planta con el pie que inicia el movimiento apoyado al lado del otro. Música Vamos a ver cómo queda en un zapateo. Música 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 Música